Submarino amarillo es su video favorito y los Beatles una pasión heredada de su madre. Ahora todos hablan de él por su simpática conversación imaginaria con los cuatro de Liverpool. Hola, ¿quién habla? Yo, Lennon. No. Hola, ¿quién habla? Ringo Star. Hola, Ringo. ¿En dónde estás? En mi casa. Hola, estoy cuidando a los que están muertos. ¡Veanme, Polmar! ¿Cómo estás? Bien, quiero hablar con tu mamá. ¡Tara viva! Salvador tiene tres años y medio y vive con sus padres en La Plata. Mientras espera el nacimiento de su hermana Violeta, sueña con recibir una batería para tocar con los Beatles. Me necesita una batería para poder tocar. Si siguen tocando por acá, veo una batería para mí. Y ellos me dan y voy a poder tocar con ustedes cuando sea grande porque yo soy un poco chiquito. El pequeño, toda una estrella en Internet, ya está ensayando. El pequeño, toda una estrella en Internet, ya está ensayando. Bueno, no, no, no. Bueno, como mi mamá también solo. Me dan siempre. No. Gracias por ver el video.